hola que tal comunidad santo bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy aaron y su simulation community en el día de hoy a petición de ustedes haremos un primer vistazo y una review patrick simulator online videojuego el cual hace pocos días fue lanzado así que empecemos la primera impresión que te deja este videojuego es que el desarrollador trata de explicarte cada función del juego lo cual está bien hasta cierto punto luego se comienza a volver un poco tedioso también tenemos varios carteles que te aparecen en pantalla que reduce la velocidad e incluso cuando pasas al otro carril es bueno un aviso que vuelvas a tu carril el paisaje se vuelve monótono por los dos colores que abundan en este el desarrollador debe encontrar el equilibrio entre la variedad del escenario y el rendimiento en la calidad del camión que están en un inicio es un poco baja en sus detalles son imágenes y logran notarse es una técnica que varias empresas usan pero en este caso notas que es una imagen y no tratan de simular la deben mejorar ese aspecto una cosa que me pareció muy raro fue que no había tráfico y es que claro estaba en el modo multijugador y al parecer es el único modo que tiene ese juego ahora algunos de ustedes dirán pero ahora mi juego se llama truck simulator online y es que yo pensaba que este videojuego tenía dos modalidades de juego la offline y la online pero una cosa que noté es que este videojuego es muy pay to win lo que me quiero referir con esto es que debes pagar para ganar más con un sistema de pase de batalla el cual a mí no me hace ninguna gracia este videojuego quiere que compremos camiones los cuales únicamente estarán en el pase de batalla y si este videojuego tuviese pases de batalla cada cierto tiempo creería yo que sería más los camiones de pase de batalla que los camiones que podríamos comprar con dinero del juego la idea está mal por una sencilla razón en los videojuegos que se utilizan este mecanismo de pase de batalla por lo general se regalan skin las cuales tienen mejoras o simplemente son estéticas y un personaje o de algún arma pero en este caso no es una buena idea porque está generando que el contenido del pase de batalla sea un camión y es en ello en lo que gira el videojuego un ejemplo sería que si Call of Duty pone algunas armas en el pase de batalla y sólo éste sea el modo de obtenerlas o sea no tiene ningún sentido y ahora sí bien los camiones que me imagino por el color deben estar divididos en épicos y legendarios son superiores a los que podemos comprar con dinero del juego sería una desventaja lo que yo recomiendo en esos casos es poner camiones de paga con un monto inferior porque no tiene ninguna lógica tener un pase de batalla de un videojuego de camiones también algunas casetas funcionan con el sistema de pc el cual se adquiere comprando el pase de batalla si bien el vídeo tiene multijugador y se entiende que es un poco caro mantener esto debe encontrar otras maneras de suplir esto ahora si bien el juego aún no completa los requisitos para hacer un simulador de conducción de camiones tiene un paso adentro de la categoría ahora sólo falta que los desarrolladores con actualizaciones mejor en el videojuego ahora hablando del sistema multijugador no contamos con un listado de salas sólo contamos con la opción de elegir nuestra región algo que le hace falta al videojuego también para poder jugar con nuestros amigos podemos crear salas con un tag específico por lo que he visto lo cual está muy bien y sirve como sistema de empresa tiene buena personalización del camión lo cual le da un poco más de plus y lo que he probado hasta ahora en multijugador es estable siempre y cuando estés en la región con menos pin este juego tiene por mi parte un más esperemos seis meses más y haremos otra review para ver qué tal va la cosa para los que se pregunten qué es eso de un más es el nuevo sistema de calificación que tengo y cual consiste en un más doble más y triple más y bueno no siendo más esperamos que les haya gustado el vídeo recuerden que les habló aaron y su simulation community uniendo comunidades